Demandaron de las autoridades la reparación y alumbrado de las áreas deportivas del sector que son usados por delincuentes aprovechando la oscuridad. Manifestaron que en las noches son prisioneros en sus propias casas por temor a la delincuencia y la presencia policial es totalmente nula. Los jóvenes de Cancela la única opción que tienen es ir a la zona franca a trabajar. Las madres viven preocupadas porque sus hijos no tienen donde practicar deporte. Sus hijos viven en expensas de la delincuencia. Esta área, estos baños que los baños están sin puertas y sin inodoro, se utilizan para actos ilícitos. Le hacemos llamada al ministro a ver si no quiere visitar y por lo menos que mande a alguien porque una vez mandaron a alguien a medir aquí y a tirar fotos y no nos han dado la respuesta. Otros de los males sociales que les afectan son el estado de las calles. Los moradores del sector tuvieron que reunir dinero para arreglar algunos tramos. Los apagones son de ocho horas y tienen tres meses sin suministro de agua potable. Queremos el agua por favor en este barrio porque estamos muy cansados de esperar el agua y nunca llega. Vamos a ver si ustedes se pierdan de nosotros que necesitamos un negocio. Aquí lo que vienen es a vendernos el agua carísima y no hay dinero para nosotros comprar agua. Dijeron que si las autoridades no acuden en su auxilio, paralizarán la carretera de las Américas para que sean escuchados sus reclamos. Roberto Abrito, Informativos de Leantillas.